El cambio desde la ficha de protección social al registro social de hogares. Lo que le estamos diciendo a las familias es que con este nuevo registro social de hogares vamos a tener un sistema más justo, especialmente porque es un sistema que nos va a permitir asignar los recursos a las familias que les corresponden y excluir a aquellos que manipulan el sistema. Le hemos dicho a las familias que este es un sistema más objetivo porque va a contar con información en línea, información administrativa, un sistema más transparente porque las familias van a tener una cartola donde van a conocer la información y el por qué están en una determinada clasificación socioeconómica. Bueno, va a ser un cambio radical y se va a ver realmente los beneficios van a llegar a las familias que realmente sean vulnerables que de esta manera ya no se va a poder falsear para que lleguen, como les dije, a las familias que realmente lo necesiten. Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile